Hola amigos, acá les traigo otra figura de mi colección, este es Vaporman, Vaporell, a este lado del charco, de una figura de la serie Hanna-Barbera. Lamentablemente sólo tengo este, también está Meteoric Man, que es Meteorix y Gravitanic. Acá está el reverso de la cajita, de un trío Galaxia, espero que les haya gustado, no lo he abierto porque se ve bonito así, y así lo veo. Chau chau.